... Triste suceso el que azotó ayer a Algeciras. Pasada las 4 de la tarde, el servicio de emergencias 112 recibía un aviso. Un aviso por un accidente de moto en las inmediaciones al acceso norte. El suceso ha dejado dos víctimas mortales. Una joven de 20 años que trabajaba en el bar La Perseverancia de Algeciras... ...y un hombre de unos 40 años de edad. Las primeras investigaciones señalan que la motocicleta en la que viajaban... ...chocó con la mediana de la carretera, provocando que los dos ocupantes... ...se desplazaran varios metros. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos sanitarios... ...de la Guardia Civil y también de la policía local... ...sin que ninguno de ellos pudieran hacer nada para salvar sus vidas. En un primer momento, los accidentados fueron auxiliados por algunas personas... ...que circulaban por esta zona, por esta vía. Entre ellos, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce. Él mismo mostraba ayer su pesar a familiares y amigos de los fallecidos... ...y se ponía a disposición de las familias en estos momentos tan difíciles. ¿Qué tal? Buenas tardes. En unos minutos les cuento más noticias, más información, como siempre aquí... ...en Onda Algeciras Televisión. Comenzamos. Pues empiezo contándoles que Barrio Vivo está desarrollando... ...durante verano, durante los meses de julio y también de agosto... ...un campamento destinado a pequeños y también a adolescentes. Hoy, por ejemplo, están desarrollando actividades para niños entre 9 y 15 años. Rocío Mediavilla, cuéntanos. Muy buenas tardes. Así es, Adrián, pues nos encontramos en el patio alternativo de Barrio Vivo... ...donde pues ni en verano se para muchas son las actividades que tienen preparadas... ...de ocio saludable para pequeños y adolescentes. Está tú en Villalba. Hola. Esto es un exitazo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. En principio, cuando pusimos el cartel del campamento de verano... ...hubo tanta demanda que hemos tenido que abrir dos días. Entonces, los martes para chicos que están de 9 a 15 años... ...y los jueves son niños de 5 años a 8. Y la verdad es que genial. Pues se lo pasan. La semana pasada tuvimos una visita al ayuntamiento... ...que el señor alcalde pues le enseñó el despacho... ...y se lo pasaron genial. Y hoy pues hemos empezado con Zumba. La semana que viene seguramente haremos yoga. Vamos a ir rotando con otra de las compañeras que hace yoga, Lucía... ...y Teo, que es nuestra profe de Zumba... ...que ahora habláis con ella. Hay muchas más actividades, tienen actividades de modelaje... ...después tenéis algo en Los Toreros que va a ser muy refrescante, ¿no? Mañana hay una gincana en Los Toreros con las compañeras... ...van allí a hacer en la plaza donde está la asociación de vecinos... ...van a hacer la gincana. Y bueno, ahora tenemos, ahora se van a coger su descansito... ...porque se lo han ganado... ...y vamos a hacer una actividad de modelaje... ...con arcilla blanca, van a hacer figuras del mar. Esta actividad serán dos días... ...porque necesita un secado y después la pintaremos. Y todos los martes vamos a ir haciendo actividades, vamos a ir rotando... ...no va a ser siempre lo mismo, siempre vamos a ir cambiando. Veo que hay muchos niños, ¿todavía caben algunos más... ...por si hay alguien que nos está viendo o ya está el aforo completo? El aforo está casi completo, quizás un par de ellos pueda... ...porque, bueno, tú sabes que en la temporada de verano... ...pues algunos se irán una semana, en eso nos lo avisan... ...pero vamos, ahora mismo estamos... ...ya te digo que tuvimos que abrir otro día... ...porque estábamos a tope. Sí, pues eso significa que lo hacéis muy bien, que seguís trabajando... ...con la misma ilusión de siempre, porque son muchos años... ...las actividades, además ellas son muy creativas, ¿eh? Bueno, ellos, porque también... Todos, todos, el equipo entero, todos los compañeros y las compañeras estamos... ...además que nos gusta, nos lo pasamos bien... ...es que para mí, vale que es un trabajo, pero es que yo me divierto con ellos... ...son geniales y además todo el día aprende, que es lo bueno. Es una maravilla, tampoco va a faltar el teatro... No, 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 es que vais a tener... Es verdad, vamos a tener para... ...bueno, ya sabes que esto pertenece al programa del Plan Nacional de Drogas... ...del programa Ocio y Tiempo Libre Inteligente... ...y ahora mismo en julio tenemos, aparte del campamento de verano... ...mañana la yincana, este viernes hay un cine de terror... ...para los más mayorcitos, que también tienen que llamar siempre... ...al teléfono de Barrio Vivo para inscribirse, ¿vale? ...este viernes 22, a partir de las 9, vamos a tener que ir a un cine terrorífico... ...¿vale?, para adolescentes jóvenes... ...y también vamos a tener senderismo nocturno... ...que lo iremos avisando y sacaremos en la fecha... ...vamos a tener orillas sin colillas, ya la hicimos en Getar... ...y vamos a volver a hacerla el día 1 de agosto, en el rinconcillo... ...y bueno, hay más actividades programadas... ...y ahora mismo estoy como un poco en blanco. Hay muchas cosas y nosotros vamos a seguir informando... ...bueno Teo, qué exitazo de niños tienes, ¿no? ...qué bien se lo pasan. La verdad que sí, la verdad que han participado todos... ...y al principio tú sabes, como las edades son diferentes... ...tú dices, a ver si les va a gustar... ...porque es una actividad nueva, que ellos no suelen practicar zumba... ...pero la verdad que lo hemos disfrutado todo, vamos yo estoy... ...que lo he dado todo. Qué maravilla, qué maravilla, la verdad que sí... ...que estaba hablando con Tatum, que hay muchísimas actividades... ...como siempre, con esas ganas que le ponéis esa ilusión... ...y que os volvéis niños, ¿no? Sí, porque lo importante es al grupo al que nos dirigimos, ¿vale? Entonces nuestra función es llegar a los más jóvenes... ...y que vean actividades deportivas y actividades de ocio... ...en las que no se tiene que consumir... ...y como sabemos todos, eso es una lucha de barrio vivo... ...desde hace más de 30 años, y en verano se nos tiene que ver... ...y el grupo de monitores que trabajamos siempre en calle... ...gracias Lucía, estamos para eso... ...entonces todos sabemos que tenemos que estar en la calle... ...y trabajar con niños, y a todos nos gusta, la verdad. Bueno, pues llega la hora del bocata, como estáis viendo... ...pero antes de... ...porque claro, tienen que reponer energía... ...pero yo creo... ...ah, voluntarios también hay aquí... ...creo que... ...bueno, aquí hay voluntarias... ...que es fundamental... ...porque en barrio vivo, ya saben ustedes... ...la importante labor que hace el voluntariado... ...¿cómo lo estáis pasando, cómo lo estáis viviendo? Pues yo, por ejemplo, lo estoy pasando estupendo... ...porque yo nunca he hecho ese tipo de baile... ...yo hago afro... ...pero me ha encantado... ...y son buena gente con nosotros... ...nos tratan muy bien... ...y eso es muy bueno... ...porque es un ejemplo... ...para los futuros y para los niños... ...y ellos nos enseñan a educarnos y respetar a la gente... ...y yo les he pasado súper bien... ...y espero que... ...me llamen para más actividades... ...seguro que sí... ...pues yo la verdad que lo estoy pasando muy bien... ...porque estoy hablando con muchos niños... ...nos estábamos llevando muy bien... ...y yo bailando no bailaba nada... ...entonces claro, he llegado aquí... ...y nada, me he puesto un poquito... ...hace mucha calor... ...pero bueno, nos hemos mojado así que estamos bien... ...y nada, no sé... ...la verdad que me parece muy buena la labor que hace Barrio Vivo... ...así con los niños y todo... ...y de hecho yo siempre he venido aquí en Barrio Vivo a verano... ...y ahora yo soy la monitora... ...entonces está muy guay... ...qué bonito... ...y yo la verdad... ...la primera vez que vengo para acá... ...me he apuntado... ...y la verdad es un sentimiento que... ...alegra tanto para los niños y para mí... ...y es una cosa que... ...les viene bien... ...que en vez de quedarse en casa para jugar... ...y quedarse dormido... ...pues les hace quedarse más activos... ...más... ...y que vengan con ganas también... ...para muchas actividades y más cosas... ...así que me lo paso muy bien también... ...y conozco más amigas, claro... ...pues la verdad que es una maravilla... ...que jóvenes como las que estáis viendo aquí... ...dediquen su tiempo libre a ayudar al voluntariado... ...un aplauso para vosotras... ...de verdad muchísimas gracias... ...y nos vamos a despedir con los más pequeños... ...que están en su momento bocata... ...que se lo han pasado súper súper bien bailando ¿verdad? ...y nos vamos a despedir... ...os la habéis pasado bien ¿verdad? ...muy bien, ¿con ganas de repetir? ...obviamente... ...la verdad es que a mí me va mucho la marcha... ...y pues me gusta mucho este tipo de cosas... ...y la verdad es que me lo he pasado genial... ...una de las mejores experiencias... ...que se puede vivir aquí en el campamento... ...olé, muchísimas gracias cariño... ...bueno pues ya saben... ...este es el ambiente que se respira... ...en el patio alternativo de Barrio Vivo... ...con este programa de ocio saludable... ...donde los pequeños y adolescentes... ...disfrutan durante todo el verano... ...en este campamento de verano urbano. Pues muchísimas gracias Rocío Mediavilla... ...en un ratito volvemos contigo... ...pero antes les cuento que la operación Paso del Estrecho... ...sigue batiendo récords... ...en relación con la cantidad de desplazamientos... ...que se están produciendo... ...las previsiones en algunos casos... ...se han quedado cortas, muy cortas... ...en la Bahía de Algeciras... ...prueba de ello... ...es que la semana pasada supimos... ...que el Ministerio del Interior... ...estaba intentando, trataba de reclutar... ...a 137 agentes de la Policía Nacional... ...para reforzar esta OPE... ...esta Operación Paso del Estrecho... ...Antonio Flores, portavoz del SUB... ...del Sindicato Unificado de la Policía... ...muy buenas tardes... ...buenas tardes... ...¿hacen falta policías aquí en Algeciras... ...para la Operación Paso del Estrecho? Bueno, está bastante claro... ...que nos ha sobrevenido... ...otra Operación Paso del Estrecho... ...con una afluencia de pasos transfronterizos... ...de personas y de vehículos... ...superior a la del año pasado... ...ya están los datos ahí... ...hemos tenido, con la fiesta del Cordero... ...hemos tenido el primer boom... ...de vehículos y de personas... ...que le decimos al Ministerio... ...y le hemos reiterado... ...y creo que se han equivocado... ...en el tema de asignación de plaza... ...porque peticionaron 30... ...y sólo han venido 11... ...no hay peticionarios suficientes... ...para cubrir incluso las 30... ...que ya estaban cortas... ...porque el año anterior eran 50... ...para personas en filtro. Es decir, de las 30 personas... ...que pretendía que viniera... ...el Ministerio del Interior... ...aquí de Policía Nacional... ...en julio... ...de esos 30 sólo han venido 11. 11, porque claro... ...le han puesto una ATF... ...en una asignación temporal de funciones... ...y pues los funcionarios... ...no han podido venir... ...las condiciones incluso... ...en otras dependencias... ...no se cumplían... ...porque si venían perdían... ...algún tipo de derecho... ...en otras comisarías... ...y nos han venido el personal necesario... ...si tenemos la unidad... ...la UIP... ...en las zonas exteriores... ...nos apoya la BRIC... ...nos apoya la unidad móvil... ...Frontex en las entradas nos apoyará... ...pero el personal fijo... ...donde tiene que ir dotado en filtros... ...ya le digo... ...anteriormente era 50... ...se bajaron a 20... ...a 20 nos quedamos en 30... ...y de esos 30 han venido 11... ...en este mes dice que vienen 19... ...tampoco llegamos... ...una locura... ...lo vamos a solventar... ...como siempre con esfuerzo... ...sumos que los policías que estén... ...están desbordadísimos... ...desbordados... ...los filtros como ustedes están viendo en las imágenes... ...eh... ...sí hay una gran confluencia de personas... ...no se intentan hacer lo más minuciosamente posible... ...pero... ...no se puede hacer el mismo trabajo... ...de 50 personas a 30... ...y de esos 30 convertírmelo en 19... ...y aquí no pasa nada... ...si pasa... ¿Qué os dicen los policías que están... ...los policías son profesionales... ...y ellos se dedican a trabajar... ...y a hacer lo que pueden... ...8 horas de trabajo... ...a tope... ...hacen... ...están acostumbrados al abandono institucional... ...que venimos soportando en esta zona... ...la operación Pazos del Estrecho... ...no es algo de un año... ...ya llevamos muchísimos años con ella... ...decir que claro... ...hablan de operación Pazos del Estrecho... ...y me matan como un montón de ciudades... ...el 80% de la operación Pazos del Estrecho... ...pasa por aquí por Cádiz... ...el 80%... ...y más concretamente por el campo de Gibraltar... ...exacto... ...no es que entra en Algeciras y Tarifa... ...¿vale?... ...el 80% de efectivo... ...tendrían que venir aquí... ...todas las dotaciones tendrían que venir aquí... ...tendrían que montar un dispositivo ya... ...que con el conocimiento de... ...de las dificultades que tienen los compañeros... ...tenerlo estructurado año por año... ...pues este año no lo ha salido muy bien... ...a la dirección... ...hablando de ese abandono institucional... ...como lo has calificado... ...¿en qué punto se encuentra ese compromiso... ...que ha adquirido el Ministerio del Interior... ...para declarar el campo de Gibraltar... ...como zona de especial singularidad... ...¿se sabe algo? ¿En qué punto se encuentra? Se creó lo que... ...la frase... ...compromiso... ...compromiso perdido... ...porque ahora mismo no... ...no tenemos nada... ...eh... ...ha venido lo de la guerra de Ucrania... ...ha venido diversos problemas económicos en el país... ...estamos... ...incluso un poco peor de lo que... ...cuando comenzamos... ...incluso en la comisaría de Ajeciras... ...le puedo decir... ...que tenemos problemas incluso de aire acondicionado... ...los compañeros no tienen aire acondicionado... ...en ciertos puntos se están poniendo... ...como unos pingüinos que le dicen ellos... ...que son portátiles... ...porque no podemos solventar problemas de aire acondicionado... ...es decir que incluso que están saturados... ...no tenemos los medios suficientes... ...tenemos un problema con las jornadas laborales... ...que son de 2015... ...que debido a esa falta de personal... ...lo que hacen los mandos es retorcerla un poquito más... ...para intentar... ...enmascarar turnos un poco... ...irregulares... ...vamos a dejarlo ahí... ...para cubrir los puestos... ...entonces... ...lo que decimos siempre... ...estamos... ...sometiendo a las plantillas... ...de Algeciras, Tarifa... ...incluso a la provincia de Cádiz... ...una presión... ...muy superior... ...a reto de España... ...y al final vamos a tener desgracia... ...la semana pasada... ...creo recordar... ...supimos que... ...85 alumnos... ...de la Policía Nacional... ...iban a hacer aquí sus prácticas... ...las comisarias de... ...de la línea... ...y la comisaría de Algeciras... ...¿qué consejo le darías? Consejo... ...bueno es un mundo muy bonito... ...donde se han... ...se han metido... ...ha elegido una profesión que es vocacional... ...sí pero me refiero ya al venir aquí... ...me refiero a venir aquí... ...porque o uno lo han elegido... ...otros no han tenido otra opción... ...como los últimos que vinieron... ...en el concurso general... ...eran alumnos ya jurados... ...los últimos no tuvieron otra opción... ...es obligado venir aquí... ...es una plantilla de castigo... ...y hay que decirlo así... ...es una plantilla de castigo... ...bueno... ...pues decirle que... ...tienen fuerza... ...tienen ilusión... ...tenemos que dar un servicio... ...muy correcto al ciudadano... ...estamos sometidos... ...y obligados a ello... ...y como le digo es vocacional... ...esto es vocacional... ...ellos tienen fuerza... ...son jóvenes... ...y en los sindicatos... ...lo que tenemos que hacer... ...es intentar que las condiciones laborales... ...de ellos sean las más óptimas... ...y correctas. Sí, pero con esas condiciones que me dices... ...con ese abandono institucional... ...esa falta, por ejemplo... ...es un dato no, únicamente... ...esa falta de aire condicionado... ...por ejemplo, un detalle... ...muy atractivo no es venir aquí. No, no, muy atractivo no es... ...pero van a salir... ...eh... ...bien enseñados... ...porque hay muy buenos profesionales... ...y van a ver las dificultades... ...que trae nuestro trabajo... ...es muy bonito verlos de fuera... ...eh... ...pero cuando lo ve uno de dentro... ...las penalidades que tenemos que sufrir... ...para un servicio correcto... ...eh... ...pues le va a venir de bien... ...bien en el tema formativo a ellos. ¿Y recomendarías a otro compañero... ...que esté en otra parte de España... ...venir al campo de Gibraltar? No, no es que lo recomiendo... ...yo intento que la gente venga para acá... ...eh... ...tengo que recomendarlo... ...porque necesitamos ayuda... ...no... ...igual como en la... ...esta última TF... ...no hemos quedado con 11... ...pues eso ha sido un palo... ...muy grande para nosotros... ...nosotros no nos gusta... ...ser una plantilla de castigo... ...y que los compañeros no quieran venir para acá... ...eso no pasa en ninguna parte de España... ...y eso es lo que se le viene repitiendo... ...al Ministerio... ...durante muchísimos años... ...en cuanto creen un... ...un... ...lo que le hemos dicho... ...creen ese adjetivo... ...y... ...y nos pongan ese título... ...de zona especial singularidad... ...y con eso nos creen un complemento... ...o nos den... ...eh... ...unas salvaguardas... ...que no tienen en otros lugares... ...haremos que esta zona sea atractiva para trabajar... ...y no tendremos este problema... ...en vez de pedir 30... ...nos vendrán 50, 60... ...y daremos un servicio correcto al ciudadano... ...que es lo que se le pide... ...y ahí está la prueba... ...ellos no son los únicos que no quieren verlo... ...porque el resto lo estamos viendo todos... ...hace muchísimos años... ...Antonio, ya por último... ...en el último pleno del Ayuntamiento de Algeciras... ...supongo que lo vería... ...se aprobó la creación de un juzgado especializado... ...en narcotráfico aquí en el... ...en Algeciras... ...eh... ...poco tiempo después vino... ...el juez decano de Algeciras... ...aquí a este programa... ...Alberto Ruiz... ...dijo que era algo inviable... ...con los medios que hay ahora mismo... ...que duraría... ...nada... ...duraría muy poco ese juzgado especializado... ...y la petición partía de un grupo municipal... ...que decía que muchas veces... ...la labor de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado... ...de Policía Nacional de Huelo Civil... ...de Vigilancia Aduanera... ...se quedaba en el aire... ...por la saturación que había... ...en los juzgados... ...no sé si... ...desde la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado... ...desde la Policía Nacional... ...tenéis esa percepción... ...que el trabajo que se hace... ...de vez en cuando queda en nada... ...por el colapso que hay en el... ...en el Poder Judicial... ...el procedimiento judicial español es garantista... ...por eso cuando sale en la televisión... ...que somos un país tercer mundista... ...yo creo que... ...no están muy acorde con la realidad... ...somos... ...tenemos un procedimiento judicial y policial garantista total... ...en este tipo de garantías... ...los que tienen dinero... ...como son las bandas organizadas... ...tienen buenas defensas... ...utilizan las armas que le da el Estado... ...y le da la legislación para defenderse... ...entonces enmarañan mucho más esos procedimientos... ...estamos hablando con personal... ...que tienen una capacidad económica brutal... ...si no le damos medio... ...y personales son juzgados para defenderse... ...¿qué está pasando?... ...macro juicio... ...que están saturándolo... ...están saturándolo porque tenemos demarcaciones judiciales... ...no preparadas para ello... ...esa iniciativa es muy correcta... ...igual que la iniciativa nuestra es muy correcta... ...las iniciativas son buenas... ...están bien enmarcadas... ...en el papel lo aguanta todo... ...¿qué hace falta?... ...una partida presupuestaria... ...y voluntad por parte de los militares... ...y llevarlo a la práctica... ...exactamente... ...eso es tan fácil como... ...esto es un problema... ...vamos a solucionarlo... ...y ellos ven un problema... ...pero no quieren solucionarlo... ...no interesará... ...no interesa... ...Antonio Flores... ...SUP... ...muchísimas gracias como siempre... ...muchísimas gracias por todo... ...pues hoy señores... ...cambimos de tema... ...y les cuento que es un día... ...importante para el teatro algecireño... ...hoy la compañía de teatro... ...la teatrera debuta... ...en la Meca... ...el teatro clásico... ...debuta... ...en el Festival Internacional de Almagro... ...con la obra Don Gil de las Calzas Verdes... ...Asun García, directora... ...muy buenas tardes... ...Hola, buenas tardes... ...Asun, si no me equivoco... ...¿qué tal?... ...¿qué tal?... ...si no me equivoco... ...actuáis esta noche... ...cuéntame cómo estáis... ...estáis nerviosos... ...bueno, estamos como... ...estamos como planes... ...la verdad unos más que otros... ...sí, actuamos esta noche... ...en la ruta de San Juan a las nueve... ...y bueno, llegamos ayer... ...y reconociendo un poco... ...el escenario... ...sí, ahora le tenemos el montaje... ...a las media... ...ayer pudimos disfrutar también... ...de un homenaje... ...que se le dio a Elena Pimenta... ...en Corral de Comedia... ...en fin... ...muy contentos... ...porque imagínate... ...estamos aquí en... ...en la élite, ¿no?... ...del Teatro Clásico Español... ...entonces estamos muy emocionados... ...la verdad... ...y agradecidos y emocionados... ...qué maravilla... ...oye, pondréis en escena... ...la obra Don Gil de las Calzas Verdes... ...¿cómo ha sido la preparación... ...de esta obra para... ...uno de los certámenos... ...lo decíamos ahora mismo... ...más importantes del mundo?... ...pues mira, esta preparación... ...fue bastante compleja... ...porque... ...nosotros tuvimos los ensayos... ...en plena pandemia... ...vale, empezamos recuerdo... ...empezamos el montaje... ...por Skype... ...por Zoom... ...vale... ...sin vernos... ...sitimos la primera lectura... ...de la obra... ...y ya estrenamos... ...hace un par de años... ...en Argentina... ...y bueno, la verdad es que muy bien... ...el proceso... ...no fue muy... ...pedioso la verdad... ...porque no me encanta lo que hacemos... ...y siempre se dice... ...no, que Sarna con gusto no pica... ...pero la verdad es que es un montaje... ...muy completo... ...siempre me gusta resaltarlo... ...porque... ...contamos con un vestuario... ...impresionante, ¿no?... ...muy bonito... ...elaborado por... ...por Javier Tujillo... ...y un música en directo... ...es el primer año... ...que llevamos música en directo... ...años anteriores... ...hicimos el lindadón Diego... ...y donde haya grados... ...no hay celos... ...pero siempre cada año... ...intentamos superarlo un poquito... ...e incorporar nuevas cositas... ...entonces el tema de la música en directo... ...con la guitarra... ...y música original... ...además que nos ha hecho... ...Guillermo Sánchez de Córdoba... ...que es original para nuestra obra... ...pues la verdad es que le ha dado un plus... ...un plus muy importante... ...y bueno... ...parece que ha gustado, ¿no?... ...porque aquí estamos... ...aquí estamos en Almagro... ...muy bien... ...oye, y aquí en Algeciras... ...¿dónde ensayáis? ...pues mira... ...este año no hemos podido... ...nosotros siempre hacemos como... ...sabréis, conocéis el ciclo... ...un teatro con... ...un verano con los clásicos... ...y este año desgraciadamente... ...por temas de aforo... ...no se ha podido encontrar... ...un espacio acorde... ...a lo que hemos tenido otros años... ...entonces... ...finalmente vamos a representar... ...vamos a abrir la temporada de... ...de otoño... ...en el Florida... ...en el Teatro Municipal Florida... ...vale... ...estaremos el 30 de octubre... ...y el 1 de septiembre... ...en el Teatro Municipal Florida... ...que nos hubiera gustado hacerlo... ...la verdad... ...en edificios de escuela... ...como otros años... ...en el museo... ...con un mayor aforo... ...porque... ...este proyecto fue creado un poco... ...para representar también... ...los patios emblemáticos... ...de nuestra ciudad... ...los edificios emblemáticos... ...y acercar al público... ...a lo que era realmente... ...el teatro clásico... ...como se representaban... ...los corrales de Comedia... ...esa cercanía... ...del actor con el público... ...el público... ...lo valora mucho... ...y es muy novedoso... ...y muy bonito... ...muy mágico... ...entonces eso es lo que no nos gustaría perder... ...este año en Algeciras no ha podido ser... ...pero... ...el año que viene intentaremos a ver... ...si podemos retomarlo... ...por supuesto... ...sin duda vamos... ...es un honor para la ciudad... ...para Algeciras que hoy estéis allí... ...en uno de los certámenes más importantes del mundo... ...en Almagro... ...recibís o sentís el apoyo institucional necesario... ...para desarrollar vuestras obras de teatro... ...pues la verdad es que siempre sí... ...siempre nos hemos sentido muy arropados... ...Pilar Tintor es una enamorada también del teatro clásico... ...y la verdad es que siempre hemos tenido... ...muy buena respuesta con las instituciones... ...bueno este año ya te digo... ...por circunstancias no ha podido ser... ...pero yo confío que sí que sigan apoyándonos... ...y bueno... ...aquí estamos representando a Algeciras... ...muy orgullosos ¿no? Supongo que este festival de Almagro Asun... ...será también un escaparate ¿no? ...al mundo de lo que es capaz de hacer... ...esta compañía de teatro de Algeciras ¿no? ...totalmente esperamos que así sea la verdad... ...que después de esto también que nos salgan más bonos ¿no? ...seguramos enseñar lo que hacemos... ...nuestro trabajo allá donde vayamos... ...yo creo que sí que puede ser un impulso muy importante para nosotros. Pues Asun García... ...muchísimas gracias por este ratito aquí en la televisión de Municipal de Algeciras... ...y muchísima suerte para esta noche. Muchísimas gracias a vosotros. Venga, un besito. Pues señores nosotros vamos a cambiar de tema... ...toda la suerte del mundo para la teatrera esta noche... ...en el Festival Internacional de Almagro... ...y les cuento que... ...la Virgen del Carmen bendijo las aguas de la Bahía de Algeciras... ...durante los actos conmemorativos de la patrona de los marineros... ...el pasado sábado 16 de julio tras dos años sin actos profesionales... ...debido, debido a la pandemia del COVID-19. ¿Dónde vas por esos mares? ¿Has de llegar y casarle? ¿Algo que en el cielo está? Diciembre de madrugada. ¿Quién no me iba a imaginar? Salieron de tierras firmes... ...se los llevo el temporal... ...rein de señora del mar... ...tú que vas por esos mares... ...quiero cantando rezarle... ...a esa gente de la mar... ...y les cuento en mi vida... ...que les dé que faltan ellos... ...dentro de mi corazón... ...llevo clavada esa pina... ...hoy yo le quiero cantar... ...virgen del carmen... ...señora... ...quiero cantar en memoria... ...de lo que en el cielo está... ...hoy yo le quiero cantar... 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 ...¿y qué va por esos mares... ...al de llegar... ...a de casa de... ...a lo que en el cielo está... ...diciembre de madrugada... ...¿quién no iba a imaginar? Salieron de tierras firmes, se los llevo el temporal Rey de Señora del Mar Tú que vas por estos mares, quiero cantando rezarle A esa gente de la mar Diles tú Carmen divina Que les debe faltar ellos Dentro de mi corazón Llevo clavada esa pina Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen Señora Quiero cantar en memoria De lo que en el cielo está Hoy yo le quiero cantar Virgen del Carmen Señora Quiero cantar en memoria De lo que en el cielo está Hoy yo le quiero cantar Música Pues podrán conocerle más detalles De cómo fue esta jornada de sábado A partir de las 2 de la tarde En el tiempo de la información de Andaljeciras Televisión Pero antes señores Nosotros vamos a hablar de más cositas Pero será la vuelta de publicidad Hasta ahora Música Pues señores, 1 y 20 de la tarde Seguimos aquí en directo en Andaljeciras Televisión Y es que el verano es sinónimo de cambio de rutina Tendemos a relajar los hábitos Se multiplican las comidas fuera de casa Y con ellas los excesos Y los riesgos de sufrir algún trastorno digestivo Rocío Mediavilla, cuéntanos ¿Qué nos recomiendan los expertos? Muy buenas tardes de nuevo Muy buenas tardes de nuevo Bueno, pues para esa recomendación del experto Estoy aquí En la clínica del doctor Sánchez Muñoz Ya hemos estado hablando un poquito Antes de entrar con vosotros en directo De los trastornos típicos del verano Que son, la verdad Que variados Y también de ese síndrome Que padecen muchas personas Que viajan al extranjero Que es la diarrea del viajero Vamos a hablar de todo esto un poquito Doctor, ¿qué tal? Muy buenas, muy buenas, ¿qué tal? Bueno, en verano Hay trastornos que son típicos, ¿no? ¿Y a qué se debe? ¿A la alimentación? ¿A el calor? ¿Cómo? Depende de muchos factores, ¿no? Como bien dice La diarrea del viajero Es una de las causas más frecuentes De diarrea en el mundo No es un problema local a nivel nacional Sino que es en todo el mundo Depende de manipulación de comida Depende de cambio de hábito Depende de cambio de agua Depende de un montón de factores Pero son diarreas, bueno Son diarreas infecciosas Que hay que tratar Y a veces son cuadros graves Entonces, bueno Siempre que se vaya a algún país En el que, bueno Las medidas higiénicas No sean todas las correctas O todas las fiables posibles Se recomienda hacer incluso una prevención Y llevar siempre algún tipo de antibióticos Probióticos encima Para tratarlas, ¿no? Hay personas que se van de viaje Y se pegan en el hotel Con estos dolores Casi medias vacaciones O sea, que la prevención Sería importante Y una vez allí Por ejemplo No tomar hielo El agua Si es embotellada mejor Sí, por supuesto Estar seguros, ¿no? Un poco de la manipulación ¿No? Del alimento, ¿no? Hombre, ya digo Si el agua no se está seguro De que las tuberías O el agua corriente del país Sea sana Pues, hombre Mejor agua embotellada Y ahí el hielo Muchas veces incluso las ensaladas El lavado mismo de la lechuga O de las verduras y tal Nada más que con eso Ya una fuente de transmisión De bacteria bastante importante Bien, para los que no viajamos Tan lejos Y nos quedamos aquí Y nos hartamos de sandía De melón En la noche ¿Eso que es un mito O es una realidad Que no es bueno Hartarse de melón O de sandía en la noche? A ver, no hay No hay una hora A la cual se pueda O no se pueda comer Quiero decir Lo que pasa es que Es verdad que por la noche Pues siempre Tardamos menos tiempo Después a la hora de acostarnos ¿No? Con lo cual Tener el estómago lleno Cuando una se acuesta No es producente ¿No? Por mucho que sea sandía O sea, fruta O sea, comida sana Entre comillas O sea, el comer Y acostarse reciente No es lo que recomendamos Verano ni en invierno Verano ni en invierno Ni nunca ¿No? Siempre esperar O adelantar un poco La hora de la cena ¿No? Ahora está muy de moda Esto del ayuno intermitente Y demás Que bueno Que tiene su parte beneficiosa En algunos pacientes ¿No? Por ejemplo Pacientes que tienen Un reflujo gastroesofágico Y demás Que no le conviene Acostarse después Pues a lo mejor Si cenan muy pronto O no cenan Pues es bastante Más recomendable Que no llenarse ¿No? Y después Bueno Pues cualquier cosa En exceso Tampoco es bueno ¿No? O sea También es verdad Que la sandía fresquita Está muy buena Uno pilla Y no tiene final ¿No? Pero también La cantidad de azúcares Que tiene Independientemente Que sea la noche O el día Siempre la moderación Es lo que recomendamos Evidentemente Muy bien Hablando de moderación Tenemos que hablar De algo que en verano Pues se aumenta El consumo Como es el alcohol Hace mucho calor La cerveza Entra como el agua Etcétera Etcétera Ahí Tenemos ya Puede que Nos dé problemas ¿No? Porque el alcohol Todos los días Y sin freno Yo creo que eso Afecta nuestro estómago ¿No? Sí Evidentemente Es lo que vengo diciendo ¿No? Al final Cualquier cosa En su justa medida Se disfruta muchísimo ¿No? Y una buena cervecita Cuando hace calor Bien fría Se disfruta Ahora Tomarse dos litros Todos los días Y demás Pues al final Eso tiene su Consecuencia ¿No? Evidentemente Además en verano Hay otra cosa Que cuando hace mucho calor El alcohol deshidrata ¿No? También ¿No? Con lo cual Aparte ya Del sudor Del propio calor Y demás El alcohol Favorece ¿No? Y si uno tiene Alguna patología Algún problemilla Pues hay que andar Con cierto cuidado O sea Que mejor agua Bueno Agua es la bebida ideal Pero bueno Una cervecilla De vez en cuando No está mal ¿Eh? Vale Vale Muy bien Yo hago caso Del doctor También El cambio De alimentación En verano Pues tomamos Más ensaladas Más verduras Y claro Eso también Nos provoca Un poquito De gases ¿No? Algunos Unos más que otros ¿Qué podemos hacer Con esos gases Y esa forma De comer No sé Las ensaladas O ¿Qué podemos hacer? Sí Al final Todo eso Es por un problema De fermentación Quiero decir La verdura Que es muy sana Muy saludable Y debemos de comer Y está en la base De la pirámide De la alimenticia Todo el mundo Lo recomienda Pues Tiene azúcares Muy complejos Que fermentan mucho ¿No? Como es la fructosa Por ejemplo Además de otros ¿No? Entonces Si uno toma En exceso Muy en exceso Ese tipo de azúcares Al final Se forman bolas de gas Y es muy incómodo Eso no da Ningún problema serio De salud Pero sí hace Que bueno Que uno esté hinchado Que tenga más gases Que no pueda expulsarlo Que se estreña O al revés Incluso que vaya con diarrea Que haya cambios A la hora de funcionar ¿No? Entonces Bueno Volvemos a la misma historia ¿No? En fin Que la hechuga Tenemos todo el año No hace falta comerla ahora Como si no hubiera un mañana ¿No? Eso Y variedad De la alimentación Comer despacito En fin Y ya por último Las personas Que tienen problemas Como el síndrome De intestino irritable O por ejemplo Intolerancia al gluten O cualquier tema De este tipo De este trastorno En el aparato digestivo ¿El calor Esta época estival Les afecta más? Bueno Los pacientes Con síndrome de intestino irritable Son muy sensibles A los cambios En la alimentación ¿No? Además del estrés Además de infecciones Etcétera Entonces Bueno Pues esos cambios Les pueden alterar Claro Evidentemente ¿No? En una época En la cual Cambiamos Entonces Cualquier cambio Son digamos Que más sensibles ¿No? Son más sensibles Pero bueno El paciente con intestino irritable Es verdad que al final El pobre Está todo el año Fastidiado ¿No? Y muy pendiente De las cosas que puede Y las que no puede Y sobre todo También con el tema Del estrés ¿No? Ahí es verdad Que el verano Le puede favorecer A algunos Si cogen vacaciones Y demás Que están en una época Un poco más tranquilos ¿No? Pero hay que estar Siempre atento Bueno pues ya está Nos vamos a marchar De la clínica Pero A los que van a viajar Al extranjero Que tengan mucho cuidadito Que hagan su prevención Que se lleven probióticos Y cosas así Por si entra La diarrea del viajero Porque por mucho cuidado Que tenga A veces es inevitable ¿No? Hemos quedado también En Una cervecita Que no está mal ¿No? Bueno por decir Una cervecita Un tintito de verano Lo que sea Pero no abusar Todo con moderación Exacto Por prescripción facultativa Además Eso es Que la sandía Bien Pero que tampoco nos pasemos Que lleva muchos azúcares También Y las ensaladitas Que el hechuga Y todo el año Exactamente Hay muchas otras comidas Que se pueden disfrutar También Muy bien Pues Diego Muchísimas gracias Por atendernos Muchas gracias a vosotros Como siempre Pues aquí el doctor Sánchez Muñoz Dándonos estos consejos Para que tengamos un verano Con la tripita En condiciones Y nosotros Devolvemos la conexión Adrián Muchísimas gracias Rocío Mediavilla En directo Desde la clínica Con el doctor Sánchez Muñoz Muchísimas gracias Rocío Y vamos a cambiar de tema Vamos a conocer ahora Un artista Un cantante Algecireño Él se llama Cristian Pero su nombre artístico Como lo conocen Es CRT CRT Muy buenas tardes Hola Buenas tardes Bueno El que esté en casa Y no te conozca O quiere conocer Un poquito más de ti ¿Quién es CRT? A ver CRT Es un cantante Un artista De más bien Antes Se podría considerar Como raro Ahora yo lo metería Más en género urbano Que ahora se está Como ampliando Un poco en España Y me encajono más ahí Y yo saco canciones Básicamente sobre lo que vivo Sobre lo que escucho Las vivencias de uno De otro Lo que se me va inspirando Conforme voy conociendo personas Me van contando cosas Que le han pasado en su vida O otros temas ¿Sabes? Ahora hablaremos un poquito más A fondo de tus letras Pero me dice que el género urbano Sí Y eso ¿Cómo les podemos explicar a la gente Qué es lo que es? El género urbano Realmente yo creo que ahora Se ha como formado hace dos años Cosas así en España Y está saliendo a flotar Y es todo lo que encajone Personas que vienen de abajo Y hacen su propia música Desde abajo Y van creciendo para arriba Sin productores Con productores Pero a lo mejor Un amigo suyo Que ha empezado a producir Vale O cogiendo bases de YouTube Ahí No con grandes productoras Nada Ni con grandes productoras Musicales Entonces con este estilo Es el que te sientes más identificado A día de hoy Y cuéntame un poquito Me lo has dicho antes por encima Tus vivencias Con tus amigos y tal Pero ¿Qué tipo de letras Podemos encontrar en tus canciones? En mis canciones Puedes encontrar letras Sobre lo que pasa A lo mejor a día A diario en un barrio O sobre Reflexivas Sobre La verdad que soy muy reflexivo Muchas veces escribiendo Sobre frases De la vida ¿Sabes? Y cosas así Del pasado ¿Por qué? ¿De qué barriado? ¿A qué barriado? Yo soy del Saladillo ¿Y qué papel juega el Saladillo En tus letras? Tampoco creo que juegue un papel Gigante Porque no me enfoco nada más Que en lo que tengo alrededor ¿Sabes? En el barrio mío Sino en la gente Más bien en lo que es Ageciras Como tal En concreto ¿Y cómo es Ageciras? Cuéntame Ageciras es muy Diversa ¿A qué te refieres? Es muy diversa La considero yo Hay Muchos tipos de personas Distintas Muy bien Bueno CRT ¿Cómo empiezas en este mundo? Mira yo empecé hace ya Cinco años Primero haciendo batallas de gallo Para que no lo conozcas Yo creo que ya hacen Sí Batallas de gallo Bueno explícaselo a la gente Porque a ver si la gente se va a pensar Que se va a crear otra cosa ¿No? Batallas de gallo Un rapero contra el otro Diciendo que rima Improvisar Al momento Eso que no No hay animal No hay animal ninguno En la esquina En verdad hay mucha cultura De batallas de gallo De hace años Sí Hay mucho 14 o 15 años Por lo menos te digo Que se organizan batallas Y sigue el día con las batallas de gallo Sí, sigo a diario Todavía con las batallas Pero ya un poquito menos Hace como un año Me empecé a enfocar más En lo que son mis canciones Y mis temas Mis letras Me gusta más Me deja más expresarme Te he preguntado antes ¿Qué papel juega tu barrio Tu ciudad Al fin y al cabo En tus letras Pero qué papel juega tu infancia En tus canciones En tus letras Mi infancia yo creo que juega papel también Pero más bien Lo que es mi adolescencia Como yo Creciendo ¿Sabes? Las cosas que a lo mejor te pasan O escuchas O del otro ¿Sabes? Esas cosas Los problemas Que a lo mejor tiene uno en su casa O tu colega Tu mejor amigo Tiene un problema ¿Sabes? Cosas así Yo creo que más Esa época Más mi adolescencia Que mi infancia ¿Y qué objetivo te marcas En este mundo de la música En la industria musical? ¿Te gustaría dedicarte profesionalmente a ella? Sí, me gustaría La verdad Dedicarme profesionalmente Y sobre todo Me gustaría llegar A más personas Que entiendan la música Igual que yo Que entiendan Lo que yo quiero transmitir ¿Sabes? A lo mejor que Entiendan mi letra al 100% Cuando yo se la canto ¿Y qué te dicen tus amigos Tus familiares Cuando te escuchan? Mis amigos La gran mayoría De canciones Le gusta la verdad Y quieren salir Los videoclips O me dicen Que lo saque ya O que por qué Tengo canciones Hace un año Que no saco Y ¿Qué sabes? Y también Supongo que muchas letras También pues irá Como me has comentado antes De vivencias con ellos Y con tu familia La verdad Escribo de Es que yo te puedo enseñar Mi galería del móvil Tengo 600 letras En exagerar ¿Y cómo es ese proceso De Yo la llamaría De creatividad ¿No? Para Para Componer las canciones Para componer las letras ¿Cómo es ese proceso? Es decir Estás en tu casa Tranquil Venga Me voy a poner A escribir una letra O vas a un sitio Pues mira He cambiado también Un poquito Musicalmente Y en ese sentido Yo antes A lo mejor Cogía una base de YouTube Y me ponía a escribir Y ya está Y lo que saliera Me lo dejaba escrito Y ya algún día Lo grabaré Ahora me gusta Como Escribir un concepto Como escribir Nada Seis líneas Irme al estudio Y desarrollarlo Como si fuera Un comentario de texto Ah mira Seis líneas Te vas al estudio Y de esas seis líneas Sacas un tema Que tenga que ver Con esas ¿Sabes? Y ahora me gusta Cómo hacerlo así Es más natural ¿Y algún referente tienes? Podría tener en verdad Un montón Pero yo creo que Me puede decir más de uno No hace falta Que me digas uno Porque de aquí deje decir Has escuchado mucho Al Macro Macro es otro artista De aquí Sí Que también tuvo su repercusión Y lo he escuchado un montón Yo creo que eso me ha referenciado Más eso de cambiar Algunas cosas Mi estilo Y eso De la Oza Un rapero de Málaga También lo he escuchado un montón Me ha servido Mucho de referencia Yo creo que Mucho Al fin y al cabo Es que claro Me pongo a pensar Y te podría decir un montón Porque yo he escuchado música De todo tipo De La Fuente Lo he escuchado un montón También de Granada Y siempre te has querido Dedicar a Desde chiquitito ¿Has querido siempre Dedicarte al mundo de la música? ¿O no? Realmente no O de chico Querías ser futbolista O bombero O policía Como todo el mundo Y luego Ya pues Se me arqueó el móvil Te fuiste por el mundo de la música Sí pues En verdad Lo típico Como todo el mundo Bomberos Futbolistas Policías Lo que tú has dicho Y ya Eso Con 15 años Cosas así Ya descubrí En verdad La batalla Por un amigo Que hacían aquí en Ajeciras Me fue gustando Empecé a escribir Y ya desde ahí Hace 6 años En verdad Pero yo siempre he sido Muchos tipos de música Distinto Siempre me ha gustado mucho RAS también Porque yo empecé Más bien Antes de eso En el urbano Pero antes más bien Era RAS RAS Cerrado RAS puro De toda la vida Bueno y dentro de muy poquito Todo el que te quiera conocer Todo el que te quiera ver Vas a sacar un proyectito Dentro de muy poquito ¿No? Sí El día 1 de agosto Saco Búscate la vida ¿Y eso dónde lo podemos escuchar? Eso en Youtube En mi canal de Youtube CRT 207 Y en Spotify También lo puedes escuchar En todas las plataformas Digitales realmente Ah bueno Pues tenemos muy pendientes CRT Como siempre Muchísimas gracias Por este ratito aquí En Onda la Tira Televisión Muchas gracias a vosotros Por tenerme aquí un ratito Pues nosotros en un ratito Vamos a hablar precisamente De otra cosa De deporte Del Algeciras Club de Fútbol Se sentará con nosotros aquí Ferni Jugador del Algeciras Pero será la vuelta de publicidad Hasta ahora Bueno señores Hablamos ahora de deportes Y les cuento que el Algeciras Comenzó ayer la pretemporada 2022-2023 En los anexos del Estadio Nuevo Mirador Con muchas caras conocidas Con cinco canteranos Y con tres nuevas incorporaciones Paloma Díaz Cuéntanos Bueno pues hoy estamos aquí En los campos anexos Al Estadio Municipal Nuevo Mirador En el entrenamiento De Algeciras Club de Fútbol Donde podemos ver ya Entre la plantilla Las nuevas caras Como son la del portero Juan Flere La del extremo César García Y la del lateral derecho Ale Benítez Además de los ya renovados Ferni El capitán Iván Turrillo Jordi Figueras Y de todos aquellos jugadores Que tenían contrato Con la entidad Mientras llegan Las últimas novedades Del mercado de fichajes El entrenador Iván Áña Está haciendo uso De los refuerzos De los canteranos Como Natera Y Campaña Que ya participaron Con el primer equipo La pasada temporada Y de otros Como Curro Iker O Pimienta Recordarles Que los algeciristas Tienen su primer enfrentamiento De pretemporada El próximo día 27 En Rota Frente al Atlético Sanluqueño Un recién descendido A segunda red Que la pasada campaña Fue rival De los de la amenaza Pues muchísimas gracias Paloma Díaz Y precisamente Una cara conocida Que volverá a vestir La camiseta De la Algeciras Esta temporada Es Ferni El jugador Llegó a la Algeciras El pasado mercado De invierno Cuajó Muy buenas Actuaciones Muy buenas sensaciones La afición quedó encantada Con él Pero la mala suerte Se cebó con él En febrero Cuando se lesionó En su rodilla derecha Si no me equivoco Y dijo adiós a la temporada A pesar de ello El club Ha valorado su compromiso Y el pasado 1 de julio Hace muy poquito Plasmaron La renovación De este extremo Ferni Muy buenas tardes Ferni Cuando te lesionaste De gravedad En febrero Si no me equivoco Fue el partido Contra el Alcoyano Finales de febrero ¿Pensaste que se acababa Tu etapa en la Algeciras? No La verdad es que no me dio tiempo Ni a pensarlo Porque prácticamente No sé si fue al día siguiente O al segundo día De que me Me dijeron que tenía El ligamento cruzado roto El club se puso En contacto conmigo Me dijeron que me iban a pasar Una propuesta de renovación Y entonces a eso Me dio muchísima tranquilidad Para afrontar la recuperación Porque ya sabes Que la recuperación Sobre todo los primeros meses Son los más complicados Y tener esa tranquilidad La verdad es que Me ayudó bastante ¿Cómo han sido estos meses De recuperación? Pues bien A ver Tengo la experiencia Porque ya lo pasé una vez La verdad Desgraciadamente Ya es la segunda vez Que paso esta lesión La pasé en la otra rodilla Y pues los primeros meses Son los más duros Porque necesitas Del primer mes Prácticamente no te pueden mover Necesitas Que te hagan la comida Que te lleven a rehabilitación Y demás Pero bueno Lo he echado allí en Madrid Que está ahí con mi familia Con mis amigos Y me han estado ayudando allí Por parte de un redactador Y un fisio allí Y la verdad es que Lo he llevado bastante bien He leído también que el Atleti Ha colaborado un poquito En la rehabilitación No sé si es cierto O no es cierto Sí, sí, claro Sí Estuve allí 11 años En la cantera Y por suerte hice amistad Con José Zahín Nos es redactador Y David Marro en el fisio Que están ahora Estaban conmigo en el filial En su momento Y ahora están en el primer equipo Y la verdad es que me han echado una mano Que le estoy súper agradecido Bueno y la pregunta del millón ¿Cómo estás ahora? ¿Estás totalmente recuperado? Bueno, estoy muy bien Totalmente recuperado Porque llevo cuatro meses y medio Y esta lesión mínima Para poder competir Son seis meses Llevo entrenando Estoy entrenando en campo Todavía aparte Con el grupo Empiezo a hacer cositas todavía Y poco a poco Entraremos con el grupo Y según las sensaciones Pues entraremos a competir ¿Y qué te dice el míster? Cuéntame No, el míster Pues nada Que tenga paciencia también Él sabe que es la segunda vez Que pasó esto Y pero bueno Apoyo Claro, me ha apoyado muchísimo Yo sé que él también fue parte De la Importante Para que yo renovase aquí Sé que dio su Su total confianza en mí Y le estoy muy agradecido A él A él y al club ¿Cómo viviste el último tramo De la temporada? Sin poder competir Viendo ahí a tus compañeros Que sí, sí Que si no Que si playoff Sí, que si no Que si el partido contra el Castilla Ya ve qué pasa con el partido ¿Qué pasa con el palo de Leiva En el último minuto? ¿Cómo lo viviste todo eso? Es que se pasa peor Desde cuando fuera del campo Se pasa peor Se pasa peor desde fuera Y la verdad Vine a ver algún partido Pero en esa época En los últimos partidos Estaba en Madrid Con la rehabilitación Y me volvía loco por la tele Pero sí que verás Que se cebo ahí La mala suerte también un poco Sobre todo el partido del Castilla El palo de Leiva El palo de Leiva Tresacos tuvo alguna también Un montón de situaciones De peligro Que no se dieron También pasó luego Lo de los dos puntos Que bueno Mejor no entrar Pero bueno Eso es otro tema Pero bueno La verdad es que el equipo Estaba muy bien Oye Ferdinand Cuando te lesionaste Eras titular indiscutible En el equipo ¿Piensas que este año También vas a hacerlo? Bueno A ver Yo estoy trabajando No para volver como antes Sino para volver mejor Al final Llevo cuatro meses y medio Machacándome todos los días Entrenando mañana Tarde lo que haga falta Y ya te digo Estoy para No para ser mejor Igual que antes Sino para volver mejor Para eso entreno cada día Bueno Lleváis dos días De pretemporada Ayer y hoy Pero bueno Ya supongo que habrás conocido A los nuevos jugadores A los nuevos compañeros Recontrarte Con los del año pasado Porque la verdad Que se mantiene Un bloque importante Respecto al año pasado Cuéntame ¿Cómo ves al equipo? Pues el equipo muy bien Como dices Yo creo que es importante Que se mantenga el bloque Con el míster La verdad Y creo que eso es una buena base Para empezar a trabajar Ahora en pretemporada Para tener un buen comienzo De liga Y los fichajes Pues los ha podido ver poco A Ale, a César Y el portero Y la verdad Es que seguro Que nos van a ayudar muchísimo Y son buenos jugadores Por lo poco que he visto Y le veremos más Dentro de poco El objetivo este año No es otro que el ascenso Bueno, sí A ver, está fe decirlo Pero bueno El objetivo es Ya te digo Sumar puntos Como siempre se ha dicho Y llegar con los máximos puntos posibles Al final de temporada Y al final El trabajo de día a día De pretemporada Ir a marcando Donde podemos llegar Ferri, por último Quiero hablarte de La afición Esa afición que desde el primer momento Que te lesionaste Te mandaba yo Leía por Twitter Por Facebook Mensajes de apoyo Cuéntame ¿Eras consciente De todo el apoyo Que te he dado a la afición? Porque yo lo veía En redes sociales Y yo decía Que ve tú El chaval que ha llegado Antes de ayer Y te lesionaste Y ahí todo el mundo Va en baño de masas La verdad es que Le estoy súper agradecido A la afición Desde el primer día que llegué Me acogieron genial Todos mensajes positivos Y como dices En el momento de la lesión Me llegaron Muchísimos mensajes Luego Cuando ya me operaron Qué tal iba la recuperación Muchísimos mensajes Con el tema de la renovación también Y ya te digo Le estoy súper agradecido Y es súper importante Para nosotros La afición Creo que Cuando venimos a jugar en casa Todos damos un plus más Gracias a Cómo está el campo Cómo se vive el ambiente Aquí en el fútbol Ferni Muchísimas gracias Como siempre Y mucha suerte Vale, gracias Pues señores Nosotros nos despedimos Pero no sin antes Mostrarles las veladas Y las fiestas Que se han celebrado Durante el pasado fin de semana En algunas barriadas de Algeciras Con ellos nos despedimos Les espero mañana Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!